Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor Porque el amor es lo único que nos va a tener vivo, mi gente Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy ya te fui, te siento muy enloquecerme, y no fue fácil no Tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy ya te fui, te siento muy enloquecerme, y aunque te fuiste, tengo una vida por de nada Vuelve, que voy a morir